¿Dónde encontrarás otro cariño que te quiera como yo? ¿Dónde encontrarás quien sin reservas se te entregue como yo? Nunca lo hallarás, aunque lo busques en la tierra, cielo y mar No lo encontrarás, ya no lo trates de buscarme en mi corazón No, no, no puedo vivir, si tú me faltas, nada puedo ser sin ti Dime a dónde irás, que yo no vaya como sombra atrás de ti ¿Dónde encontrarás amor como el que yo te entrego? El alma y corazón no lo busques más, porque jamás lo encontrarás Ven a mi corazón que sin ti no, no, no puedo vivir Si tú me faltas, nada puedo ser sin ti Dime a dónde irás, que yo no vaya como sombra atrás de ti ¿Dónde encontrarás amor como el que yo te entrego con el alma y corazón? No lo busques más, porque jamás lo encontrarás No lo busques más, porque jamás lo encontrarás